¿Qué es el ingeniero Joaquín Rodrigo Armas González? Soy el ingeniero Joaquín Rodrigo Armas González. Soy jefe de calidad en la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿Qué es el ingeniero de la calidad? La calidad en una organización es fundamental debido a que juega un papel muy importante ya que es la que te da el soporte para los procesos tanto administrativos como operativos que tenemos para administrar la gestión de la misma. Se basa en un modelo de la norma ISO 9001 que contempla aspectos para la satisfacción de nuestro cliente y puede ser a través de un servicio o un producto. El cliente al final de cuentas espera nuestro producto o nuestro servicio de calidad. Esto se basa, bueno, tenemos diferentes aspectos que cubrir como vienen siendo las partes interesadas que vienen siendo organismos legales, la optimización de los recursos, tanto financieros, humanos, técnicos. ¿Para qué nos sirve un sistema de calidad basado en la norma ISO 9001? Bueno, con este satisfacemos a nuestras partes interesadas como pueden ser organismos gubernamentales, normas, leyes y aparte satisfacemos a nuestro cliente en las expectativas que él tiene sobre un bien o servicio que le vamos a producir. También tenemos la satisfacción de generar o optimizar los recursos tanto financieros como técnicos y de recurso humano. Para esto debemos de tener un control documental. Tenemos que tener los documentos que integran el sistema de gestión de calidad en base a la norma ISO 9001 que es su versión más reciente, la 2015. Y también necesitamos contar con el compromiso dinámico de la gente y de la institución para que todos integremos el sistema de calidad. A partir de ahí, bueno, tenemos que generar controles de los documentos y establecer la realización como se redactó que se haga. Una vez realizada, bueno, la documentación y que se determinaron cuáles son los procesos que se van a seguir conforme a los documentos necesitamos hacer una auditoría interna. Vamos a auditar que los procesos estén llevando a cabo conforme a la documentación que se redactó. A partir de ahí, bueno, tenemos la opción de generar no conformidades o sugerencias de oportunidades de mejora para la alta dirección y que pueda tomar una decisión en base a ellas. Una vez que contamos con una auditoría interna y tenemos no conformidades necesitamos hacer, bueno, pasárselas a la alta dirección para que ellos analicen cuáles son las mejores estrategias o dirijan los esfuerzos hacia esa mejora de los procesos, ¿no? Lo que tienen que corregir. A partir de que, bueno, generamos lo que vienen siendo las no conformidades y se las pasamos a la dirección, a la alta dirección y genera sus estrategias para la corrección de las mismas nosotros tenemos un recurso que es reingeniería de procesos. A partir de ahí, la reingeniería de procesos puede mejorar el proceso que tú tienes optimizando ya sean tiempos, costos, la eficacia o la atención inclusive del personal que puede ser un factor determinante para la satisfacción de un cliente, ¿no? A final de cuentas interviene el servicio. A partir de ahí, bueno, se generan comités de reingeniería de procesos, los cuales son los involucrados con el proceso como tal, puede ser de una o de diferentes áreas de la organización para proponer acciones correctivas o mejoras del mismo y se gestiona lo que viene siendo la nueva formalización de los documentos en base a la implementación y los nuevos tiempos que genera este proceso propuesto. En la Universidad Autónoma de Guadalajara tenemos la visión de trabajar bajo los más estrictos estándares de calidad y eficiencia, buscando así la satisfacción de nuestros alumnos, padres de familia, colaboradores, así como de la alta dirección y la sociedad en general que a final de cuentas son los que reciben a nuestros egresados. En la institución, como parte de las estrategias fundamentales, estamos generando cultura de calidad. Dentro de esta cultura de calidad contamos con diferentes cursos. Uno de los cursos que tenemos es el de cómo elaborar los documentos de calidad, manuales de calidad. Básicamente consta del manual de organización, el manual de políticas, procedimientos, instructivos y diversos formatos que se convertirán en registros para la norma ISO 9001. A partir de ahí, bueno, tenemos el siguiente curso que es reingeniería de procesos. La reingeniería de procesos básicamente busca la optimización de los procesos que integran a la universidad para mejorar y satisfacer las necesidades de nuestros alumnos, clientes en general, tanto internos como externos, que vienen siendo los colaboradores y los padres de familia también. De ahí tenemos el curso que viene siendo auditoría interna. Este curso sobre la auditoría interna básicamente busca detectar todas aquellas no conformidades o oportunidades de mejora que puedan surgir a raíz de una auditoría externa de otro organismo para buscar una certificación en la norma ISO 9001. Como parte medular tenemos la interpretación de la norma ISO 9001-2015 que básicamente te maneja todos los aspectos que incluyen en esta norma para poder apegarnos a estos estándares y poder cumplir con la certificación que se busca más adelante. ¡Suscríbete al canal!